No, 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 no podré olvidarte ni dejar de amarte siempre mía No, 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 crees que tu partida es herida que jamás podré borrar Aquella parte proverde la cereza también En la que tu jardín reuceré a su sembrón Tú me diste a volver a mi florido de miel Seré su rosa sin ti no quiero amor Así esperando tu regreso Y si un altar demuestro En el jardín de los seres En un gran amor No, 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 no podré olvidarte ni dejar de amarte siempre mía No, 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 crees que tu partida es herida que jamás podré borrar No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!